¿Qué es lo que se llama Álex Osorio? Todos lo hacemos con amor, es lo más importante Hace unos 10 años decidí viajar por Sudamérica, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile Y bueno, eso me enriqueció mucho como persona y también aprendí mucho El viajar te enseña, compartir con diferentes culturas Y te das cuenta de que no solo tu cultura es la única en el mundo Sino que hay muchas formas y muchos estilos de vida En este caso el mío es un estilo rastafari bobochanti Que viene de Jamaica, de África Y a partir de ahí pues yo interactúo con las personas Y llevo el mensaje y bueno, compartimos Y no, el cenizo viene de África, no sé Nací ya con una virtud de tener el cabello blanco y negro Pues mi familia es muy antigua Entonces conservan como esos rasgos Y desde los 6 años me empezó a salir el cabello así como blanco Y la gente decía a este niño ¿Qué? ¿No estaban viendo viejo o qué? Y después como a los 11 ya tenía casi la mitad de mi cabello blanco Y la gente me empezó a decir, uy como la ceniza Entonces, uy el cenizo, el cenizo, en la casa el cenizo En el colegio el cenizo, con los hermanos rastas el cenizo Después el animal, ¿no? Eso Y acá lo que me gusta es la cultura, ¿ves? Que a través del tiempo se han conservado muchas tradiciones que se han perdido Entonces ya uno viene acá y se reencuentra con eso Y para mí eso es amor, ¿ves? Ese es como el amor que muchas personas andan buscando En otras cosas, ¿ves? El verdadero amor está en la tierra En rescatar como las cosas que se han perdido, ¿viste? Como dice la Biblia En los últimos tiempos serán borrados de los libros Serán borrados pues como de la mente Ya nadie piensa en eso En sus valores ancestrales La gente piensa en fiestas En rumba En drogas En un montón de cosas Y está bien Pero existe también el equilibrio ¿Ves? Como que está bien como que las cosas de materiales Y busquemos un poco nuestras cosas materiales, espirituales ¿Ves? Que están en la tierra En plantar De pronto una comida vegetariana ¿Sí me entienden? En compartir con tu familia Con tus hermanos Con tus amigos Sí, se convierte en hacer el bien En ser positivo ¿Sí me entienden? Como transmitir esa energía Porque hoy en día Esa energía se ha perdido Y tú lo que encuentras es gente cagándotela todo el tiempo ¿Ves? Entonces tienes que estar como luchando todo el tiempo Con tres energías Entonces ya que como que tú la tienes Transmítela a tus hermanos Y dale la mano No sé, hay muchas formas, ¿viste? Cada cultura tiene su forma de transmitir esa energía Bueno, en el caso de nosotros Nuestra cultura lo que transmite es como un equilibrio Un equilibrio tanto espiritual como material Como físico ¿Sí? Entonces nos alimentamos bien Hacemos un poco de deporte Oramos a Dios, al Padre Y sí, ahí nos tratamos de mantener ¿Ves? Porque no es como que Vos tenés que hacer lo obligatorio No Vos, cada uno haciendo sus cosas de a poquito Acá a uno le toca su camino de a poquito Y ahí va ¿No? Esa energía estoy emprendiendo una nueva marca Que se llama Watsi ¿A quién le gusta? Rescatando esos valores africanos Hacemos unos aretes como comunicas africanas Hacemos unos anillos En materiales que son en ébano Que vienen de África Utilizamos piedras de acá O piedras de Sudamérica ¿Ves? Porque pues Sudamérica también hace parte de nuestra región ¿No? Entonces, estamos emprendiendo en esa nueva marca Esperemos que a la gente le guste ¿Ves? Nosotros tenemos un lema que es Poco a poco como palma de coco Entonces, así vamos Poco a poco Lento Porque la palma de coco se demora ¿Ves? Va creciendo O sea, que después da su fruto Nosotros vamos igual así Poco a poco Y sabemos que más adelante Nos va a dar un fruto ¿Ves? Pues porque no estoy solo Atrás de mí hay un grupo de gente Que me colabora, me ayuda Unos que me compran Otros que me ayudan en publicidad ¿Ves? Entonces como Se convierte a la vez una familia Entonces Wásimo lo que es una familia Tú también puedes pertenecer a Wásimo Puedes estar en Wásimo Dando esa fuerza Aprendiendo Y de cierta forma También sacando frutos para ti ¿No? Entonces Es una invitación a todos A que apoyen esa marca ¿Ves? ¿No? Y ahí vamos Poco a poco como palma de coco Y bueno Con ese tema de selecta Lo toco poco ¿Ves? Pues por la cultura Bobo Chanti Pero pues es algo Que de cierta forma Uno puede rescatar A ciertas personas De no sé De algún problema O de la Babilonia Entonces Nosotros lo que hacemos Eso viene ligado Con Brasil Con Chile Con Argentina ¿Ves? Rescatamos nuestra cultura Nuestros valores De cierta forma En el arte En la música ¿Sí? Con los tambores De pronto con las plantas Con las mujeres Que son parteras ¿Sí? Es un rescate Que no solo lo hacemos nosotros Sino que Mucha gente independientemente Está trabajando indígena ¿Ves? ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta De que Este planeta Y las cosas que estamos haciendo No están bien ¿Ves? O sea Mucha gente se está perdiendo Están dando inconscientes Por ahí En la droga Muchos andan Metiendo muchas pepas Matándose Haciéndole mal a la gente ¿Me entiendes? Entonces nos damos cuenta De eso A nivel mundial Entonces lo que hacemos Es como Aportar un grano de arena No es que Vamos a solucionar el problema Porque eso es imposible Lo que hacemos Es aportar un grano de arena ¿Me entiendes? Como Como colibrí en la selva ¿Viste? Ahí de a poquito Vamos Y los otros animales Pues se tienen que ir sumando También Y cada uno va aportando Su grano de arena Hasta que bueno Haga lo que se haga Yo sé que va a ser bien Y va a ser positivo Pues para la humanidad ¿Ves? Y ese es nuestro aporte De nuestra cultura Independientemente también ¿Sí? Con las cosas que he aprendido Pues las comparto Con mis hermanos ¿Sí? Pero También hay que O sea Para dar ese aporte Yo también Tienes que Cualificar Y dar de tu parte ¿Viste? Porque no es solo hablar Sino que también Tienes que Con hechos Probar Tienes que Tener templanza Fuerza de voluntad Muchas cosas ¿Me entiendes? Para poder lograr eso Porque no es fácil ¿Ves? No es fácil Y para mí no ha sido fácil Y yo igual ando en la Babilonia Tengo muchas cosas Que tengo que corregir Pero si uno no empieza Nunca lo va a hacer ¿Ves? Y bueno Eso hace parte Del rescate ancestral Nuestra cultura Nuestra forma de alimentación Ser vegetariano ¿Sí? Si quieres ser vegano Yo en mi caso Soy naturista ¿Viste? Porque pues me salgo De ser lo que Vegetariano Lo que es vegano Porque Me di cuenta Que se convierte Como una religión También ¿No? Entonces yo soy naturista Y me levantí Fui vegano Mañana me levantí Fui vegetariano El otro día Me levantí Fui crudívoro De pronto me levantí Me comí un pescado Entonces fui Face vegetarian Después me comí un huevo Fui vegetariano O sea En esto es la libertad Hermano Es que vos no puedes Hacer las cosas No Es la libertad De no hacerlas Y de pronto Si quieres hacerla Hacerla Con conciencia Y eso no te va a quitar Tu personalidad Lo que vos es Y seguís Porque vamos trabajando Poco a poco Como palma de coco También ¿Viste? Eso se aplica Para todos Los campos Físico Espiritual Mental ¿Me entiendes? Entonces De eso se trata ¿Viste? También con la WI Fumamos nuestra Ganja Sagrada Que la creó Dios Para el servicio De la humanidad Si no es una droga Como muchos piensan Que la marihuana Es una droga No es una droga Y si es una droga Todas las plantas Tienen su droga ¿Sí me entienden? Vicio No es un vicio Porque vicio Es todo lo que vos Hagas en exceso Y de pronto Tú puedes fumarte un yohan Y te relajas Y ya No es como la cocaína O otras Que te estás Constantemente No Es una planta Que te va a relajar Te va a llevar A tomar conciencia En estos momentos Difíciles Que estamos viviendo También momentos Del planeta mismo ¿Ves? Porque Todas estas cosas Que nos suceden Son alteradas También por el mismo sistema ¿No? Entonces pues Hay que estar ahí En esa batalla ¿Ves? Con ese rescate De las plantas No solo la ganja Están algunas plantas Que sirven Como el yajé También Pues algunos hongos Y algunas plantas Como menta Té ¿Sí? Que te sirven Para relajar La manzanilla ¿No? Entonces No solo eso Pues La papaya O sea Hay infinidad De plantas Que puedes utilizar No solo la ganja ¿Ves? Entonces Es una invitación También a que En vez de utilizar Drogas sintéticas Utilicemos Las naturales Que son mucho mejor Y bueno Y bueno Esa es una invitación A todos A que vengan Al Pacífico Colombiano Que es un lugar Mágico Diferente a todos Los lugares Del mundo Natural Tranquilo No hay autos No hay Y si hay motos Son pocas Pero vas a respirar Un ambiente puro Buenaventura San Cipriano La Ocana Juanchaco Ladrillero La Barra Pianguita Si Juan de Dios Son lugares mágicos Donde tú Te vas a relajar Yo los invito A que vengan Y aporten ¿Ves? Porque también Son tierras ancestrales Entonces hay que Venir a divertir Y aportar también De cierta forma Lo que tú sabes ¿Sí me entiendes? No tienes que Traer Improvisar Traer Otras cosas No Ven Tú Y lo que tú sabes Y apórtalo con la gente acá Y la gente te va a recibir bien Te va a dar amor Te va a dar coquito Cocada Te vas a comer Un sancocho de pescado Te vas a comer Tu ceviche De camarón Te vas a comer Tu piangua Tu encocado Tu tollo ¿Sí me entiendes? Y vas a comer Diferentes frutas ¿Sí? Vas a alimentarte De cosas que nunca has visto ¿Ustedes saben qué? Vengan todos ¿No? Y ¿saben qué? Lo más importante Es cómo tienen que venir Poco a poco Como palma de coco Más palabras de amor Runa, 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 runa ¿Qué? ¡Gay! 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 ¡Gay!